Es otra mirada, una nueva realidad, una experiencia inmersiva. La última y mejor tecnología de realidad virtual se exhibe en la Semana Nacional de la Ciencia en la capital de Australia. Se presenta una mirada histórica al área de Rocks, al lado del emblemático Sydney Harbour Bridge, un pintoresco lugar que no siempre fue glamoroso. The Rocks es la parte más antigua de Sydney. La creadora Kate Richards apunta que era un barrio marginal muy deteriorado y que alrededor de 1900 lo iban a derribar. Entonces el gobierno envió a fotógrafos y un grupo de pintores y artistas visuales también acudieron a capturar la zona en imágenes. Si bien la demolición no se concretó, las históricas fotografías y pinturas de la zona fueron cosidas digitalmente por Richards para crear una entrada inmersiva al pasado de Sydney, algo más asequible con la nueva tecnología de realidad virtual. Estaba trabajando con datos de archivos relacionados con lenguas en peligro de extinción en la región del Pacífico y de Australia. La profesora asociada de Humanidades Digitales apunta que su proyecto reproduce la sensación cuando estás caminando por el Pacífico. Es posible ver el paisaje modelado alrededor. Se escuchan los idiomas de la región junto con datos contenidos en archivos. La maravilla de la realidad virtual es rescatar la información almacenada de difícil acceso y presentarla a los ojos de una manera en que la persona esté inmersa en una experiencia llena de contenidos nuevos. Es otra forma de vivir el aprendizaje. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua.